... ... ... ... ... ... ... bueno la recuperación de Boatene el pase rápido era de Ananas hacia tiempo que no aparecía el partido otra vez Pansil a Samoa logra recibir libre de marcas tiene metros para crear la subida es de Sarpey la revolución para Sarpey el lujo le divinaba la intención el toque para entregar la pelota afuera la buena salida pura hora de Lucia en la zona central de la defensa de Australia hay presión, hay falta al lado, está al lado del árbitro tíquico libre para Ananas Boatene, no sé lo que comete la falta pudo haber sido amonetado con la infracción sobre Prince que va con las dos además que lejos que está del balón no puede con la izquierda termina arrastrando con la derecha arriba, arriba